ya dentro fuera no delante detrás dentro o fuera dentro fuera de aquí hacia allá no de aquí hacia allá ni de delante hacia atrás vale lo hace de delante hacia atrás todo el rato mano izquierda no pero que no es lo que tienes que hacer es de izquierda a derecha vaya ahora a la izquierda es de dentro afuera los dos los dos izquierda vale ahora con tres y 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 Déjalo, déjalo, déjalo.